Yo soy nueva en la familia, de Ram soy la equilibrada, soy la semi, 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 soy la semi desnatada, sin perder mi buen sabor. Nunca sobro, nunca falto, porque alimento no engordo sin pasarme en el reparto. Ram, 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 semi desnatada Ram, la de toda la familia. Este es posiblemente la mejor cerveza del mundo, Carlsberg. Desde 1847, los daneses, fieles a su tradición en el arte de hacer cerveza, han conservado la calidad original y exclusiva de Carlsberg, para que usted disfrute hoy de la que es posiblemente la mejor cerveza del mundo. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo siempre. Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo. Esos políticos del mundo, ay, ¿dónde irán? El día de mañana tus hijos, ¿qué serán? A cada personalidad, ¿qué color le va? ¿Telba? ¿Lo sabe? ¿Telba cuenta ya? Biblioteca básica de psicología, general y aplicada. Un mundo apasionante. Psicología general, serie negra, incisiva. Psicología aplicada, serie roja, candente. Cada semana, un color, un tema. 40 títulos con los temas que más te interesan. Biblioteca básica de psicología. Ahora, tres libros, serie negra, serie roja y un libro de test al precio de uno. En sus manos está a ganar muchos millones. En sus manos está a participar en un sorteo muy especial. El de la Cruz Roja. Sorteo especial de la Cruz Roja. Hasta 50 millones al décimo premiado. Juegue, por la parte que le toca. Viva grandes sensaciones. Disfrute del SEAT Málaga. La sensación de dominio. La increíble sensación de bienestar. De amplitud y espacio. SEAT Málaga. La sensación de potencia. Seguridad. La sensación de acertar. SEAT Málaga. Grandes sensaciones. Verás qué bueno. Mico para mí. Verás qué fresco. Mico para ti. Verás qué bueno. Mico para mí. Verás qué fresco. No lo verás negro si hay color. No estarás quemado si hay frescor. Que cuando de verdad lo pasas bien El de tu lado sea feliz también Mico para ti, verás que bueno Mico para mí, verás que fresco Será tan dulce y fresco ese momento Que te sentirás mucho mejor por dentro Que las cosas buenas de la vida Están para que sea mi vida Mico para ti, verás que bueno Mico para ti, verás que bueno Helados Mico, saborea lo bueno de la vida El co-co-co-co-co-co-corral Es la marca de huevos que marca la fecha de puesta en cada docena Si quiere huevos frescos, compre el co-co-co-co-co-corral Los únicos con garantía de puesta hasta la fecha El co-co-co-co-co-corral Huevos frescos, el corral Huevos frescos, el corral Huevos frescos, el corral Huevos frescos, el corral Gracias por ver el video.